Las TIC son herramientas útiles para diversas situaciones educativas. En este caso, gracias a la neurociencia, se pueden tomar como un factor detonante en el gusto por la literatura debido a la creación de emociones que ayudarán a cubrir necesidades en los lectores y, por lo tanto, captar la atención de estos con el fin de que posteriormente lean por su cuenta. Durante la novena semana de la cultura digital, Norma Berenice López Mariscal presentará la conferencia sobre neurociencia y las TIC en el fomento a la lectura el día 19 de febrero a las 11.15.